Los que tenemos el Kindle de Amazon, el Kindle, el lector electrónico de Amazon, estamos más que encantados con él. Está lleno de libros. Puedes comprarlos directamente a Amazon y se descargan. Bueno, no se descargan. Sí se descargan. Bueno, vamos por partes. Lo compras, está online, pero lo puedes descargar también en tu lector digital para que puedas leerlo, aunque no tengas internet. Si no lo descargas, puedes acceder a la nube de Amazon, pero necesitas internet. Entonces, vamos, si eres como yo, medio obsesivo, lo descargas siempre. Pero eso es en cuanto compras libros de Amazon. ¿Qué pasa si tú tienes un libro por ahí que te hayan regalado, que hayas adquirido en otro lugar? Porque también hay otros lugares para comprar, además de Amazon, y lo quieres pasar aquí. Es muy sencillo. Utilizas un programa. Vamos a ir a la computadora para que lo veas en acción y realmente en unos cuantos pasos ya lo tienes para que puedas cargar tu archivo en este y lo puedas leer. De eso se trata este video. Vamos a la computadora. El programa que debes utilizar para hacer este cambio es Calibre. Es un programa gratuito. Búscalo como Calibre, así como lo estás viendo acá, Calibre. Vas a su página oficial y ahí descargas el programa. Es open source, es completamente gratis. Eso está mal dicho, completamente gratis. Pero vamos, es gratuito. No te cobra nada. Y ahí vas a cargar el libro. Es muy sencillo. Realmente le pones añadir libros para que no vean mi escritorio ni demás. No lo voy a poner, pero es cuestión de añadir libros. Escoges dónde está tu archivo, el que vas a añadir y listo. Lo añades aquí. Aquí tengo varios. Y en este caso eliges qué quieres. Esta es una prueba que hice. No es un libro propiamente, pero vamos a utilizarlo. Le pones convertir libros. Está aquí arriba convertir libros y te va a mandar a una nueva pestaña. En este caso no tiene portada ni demás. Aquí la puedes cambiar si tú quieres la portada. Aquí puede hacer de todo un poco y arriba nos interesa. Bueno, acá está los títulos, los autores, etcétera, etcétera. Pero aquí está el formato de salida. Amazon te permite, bueno, el Kindle te permite varios, pero propiamente es el Movi, el punto Movi y el punto AZW3. Estos. Ahí los puedes cambiar. El formato nativo es AZW3. Es el que más te recomiendo, pero vamos, Movi, leo perfectamente con él. Pero vamos a convertirlo en este. Está en PDF o estaba en PDF este que tengo. Listo. Le ponemos este y abajo está aceptar. Y ya lo está transformando. Ya lo está cambiando aquí del lado derecho. Está autores, formatos, PDF, lo que te mencionaba y pulsar para abrir. Aquí ya te dice. Ya no está PDF solamente, sino está AZW3. Ya lo ya lo transformó. Es una página solamente. Le pones pulsar para abrir y te dice aquí. Bueno, te da la información de cuáles son los artes en el Kindle o en el aparato electrónico. Ahí lo guardas en documentos de tu aparato electrónico. Vas a documentos. Ahí lo copias y listo. Ya puedes leer en el Kindle. Déjame en los comentarios qué más quieres saber sobre estos lectores electrónicos y qué más quieres saber sobre todos estos temas. Gracias.